Hola y bienvenidos a la cueva 51. En el episodio de hoy de maldad humana hablaremos de desapariciones inquietantes. La primera sucedió 1 de diciembre de 1949. Un señor llamado Tefford viajaba en un autobús junto a otros 14 pasajeros. Aseguraron haberlo visto durmiendo durante todo el trayecto. Al llegar a su destino, el hombre había desaparecido del autobús. Todas sus pertenencias estaban en asiento, incluso un mapa con distintas anotaciones. Del hombre nunca más se supo. Otro caso que saltó a la fama hace poco es el de Elisa Lam, una joven estudiante canadiense de 21 años que fue vista con vida por última vez en las grabaciones de la cámara de seguridad de un ascensor del Hotel Cecil en Los Ángeles. Se la podía ver actuando de forma extraña como si alguien la estuviera persiguiendo. En el vídeo se puede ver que intenta cerrar el ascensor en distintas ocasiones pero este no se cierra y todo el tiempo está mirando hacia el pasillo como si hubiera alguien siguiéndola. Lo más extraño es que su cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de uno de los bidones del edificio, unos bidones gigantescos de agua que no se pueden abrir por una persona sola. El bidón estaba cerrado completamente y su cuerpo dentro muerto. Este caso lo iremos ampliando en otros episodios. En plena guerra mundial, en la primera, exactamente en 1915, tres soldados afirmaron ser testigos de cómo una misteriosa niebla hacía desaparecer a un batallón. Un batallón de 800 soldados en Turquía. En una colina, en Subia, una misteriosa niebla apareció de repente. Los 800 soldados desaparecieron dentro de ésta. Cuando finalizó la guerra, Inglaterra reclamó la liberación del batallón a Turquía, creyendo que los habían hecho prisioneros. Pero Turquía aseguró que no habían capturado a ningún batallón en esa zona. Otra historia increíble es el de la pareja formada por Harold Potter y su mujer. Todo empezó cuando tomaron un avión en Illinois con destino a Dallas en 1968. Dicen que estaban hablando animadamente entre risas y bromas. Cuando Harold decidió ir al baño, su mujer lo acompañó por miedo a que se marease. Nunca más se supo de ellos. Desaparecieron en pleno vuelo, no salieron del avión y nunca se encontraron sus cuerpos. En 1964, un avión salió del aeropuerto de Milán con destino a Frankfurt. Una mujer llamada Eleanor Thomas compartía asiento con una pareja alegre, con la que pronto empezó una animada conversación. La mujer y el resto de los pasajeros aseguraron que, a pesar de extrañarse por la ropa vieja que llevaban y la cara ojerosa de la pareja, eran muy amables y dicharacheros. Pero a mitad de la conversación con Eleanor, la pareja se levantó para ir al baño. No volvieron jamás. En 1988, en un vuelo charter con destino a Nueva York, volvió a ocurrir lo mismo. Una pareja, después de mantener una animada charla con los pasajeros, se fue al baño. Nunca volvieron y nunca salieron del avión. Lo curioso de ambos casos es que los inspectores de vuelo, al comprobar la lista de pasajeros para investigar a los desaparecidos, en todos los casos se encontraron con dos nombres imposibles, Harold y Harry Potter. Otro caso que ocurrió en 2007 fue el de Jim Grey, un científico de Microsoft que salió de San Francisco con su barco. Iba a esparcir las cenizas de su madre en las islas Farallon, pero nunca regresó. Lo curioso es que nunca se recibió ninguna llamada de auxilio. A pesar del incansable trabajo de rescate, no se obtuvo ni una pista, ni de él, ni del barco. Son desapariciones misteriosas, desapariciones que no tienen sentido, inquietantes. ¿Cómo puede aparecer algo de repente? ¿Cómo puede aparecer alguien en un avión, en un autobús? En la maldad humana iremos contando más casos. Gracias a todos y hasta la próxima.